he llegado a un momento en mi vida en el que me cuesta hasta relacionar me da vergüenza hablar me comparo con la gente tiene barriga no tiene culo uy qué cara tiene que no sé qué y me estoy sacando falta todo el tiempo a mí mismo aunque me digan otras personas que guapa que bien está que bien te ha quedado después del embarazo y nunca me veo bien no quiero ser las culpas a nadie porque estoy de algo de una misma pero sí que es verdad que me afecta muchísimo comentarios tipo quítate ese pelo no te favorece nada pero te ves bien que sea así que es verdad que yo llegué un momento que con mi interacción y cosas pues yo pasaba los comentarios que sí que sí que sí pero llevo como una semana o así contestando porque es que no puedo más no